Si es cierto que ellos quieren, lo que los haga feliz, que ellas crean, le gustaría que se reconquiliaran. Lógico, ¿verdad? Sí. Tan solo un mes después de la separación de la cantante colombiana Shakira de Gerard Piqué, su madre, doña Nidia Ripoll, estuvo hablando con los medios de comunicación y estuvo mencionando cómo se encuentra actualmente la famosa cantante colombiana. Además, la madre de Shakira también estuvo haciendo referencia al estado de salud de su esposo William Mebarak, quien recientemente se vio en la necesidad de ser hospitalizado precisamente porque padeció una fuerte caída que le generó ciertos inconvenientes en su estado de salud. Y es que, como en todo proceso, los padres de esta famosa cantante colombiana se han encargado de ser su principal apoyo en estos momentos tan difíciles. Y doña Nidia Ripoll, como buena madre, estuvo entonces revelando cómo se encuentra actualmente su hija Shakira, al igual que sus nietos Sasha y Milán, y por supuesto estuvo dando algunos avances sobre el estado de salud actual de su esposo William Mebarak. ¿Cómo está? ¿Se está mejorando? Sí, gracias. Y aunque según por falta de conocimiento no quiso revelar los planes de su hija Shakira, lo cierto del caso es que hasta el momento sigue siendo un misterio el hecho de que la cantante colombiana decida marcharse formalmente de la ciudad de Barcelona para irse a vivir a Miami junto a sus hijos. Sin embargo, la madre de la cantante colombiana sí estuvo haciendo referencia a la relación que ella mantiene con su expareja Gerard Piqué. La magnitud del escándalo de la separación de Shakira y Piqué ha escalado niveles tan grandes que justamente la madre de la cantante colombiana decidió entonces rendirle cuentas a los medios del entretenimiento, hablando de su particular opinión en este momento sobre una posible reconciliación entre su hija y el jugador del Barcelona. Si es cierto que ellos quieren, lo que los haga felices. Recordemos que el paparazzi Jordi Martín ha sido el encargado de hacerle cobertura a la ruptura de Shakira y Piqué y justamente ha ido revelando ciertos detalles que aseguran que posiblemente la cantante y el famoso futbolista podrían hacer el intento de nuevamente estar juntos. Hasta allá no, no sé, esos poderos no los tengo. Sin embargo, pese a los difíciles momentos que ha estado viviendo Shakira en los últimos días, la madre de esta cantante colombiana sí estuvo mostrando sus deseos de que su hija y Gerard Piqué puedan reconciliarse. Y al ser cuestionada sobre si la pareja seguía en contacto continuo, doña Nidia también estuvo respondiendo. ¿Qué onda? No sé, eso no tengo ni idea porque ni le pregunto, ¿verdad? Pero quizás te preguntas por qué estamos hablando de una posible reconciliación entre Shakira y Piqué. Lo cierto del caso es que en los últimos días se ha estado mencionando que Gerard Piqué aparentemente habría terminado esta polémica relación con esa supuesta amiga especial con la cual le había sido infiel a la cantante colombiana. Razón por la cual aseguran que el famoso futbolista estaría entonces arrepentido y estaría buscando una cercanía de modo romántica hacia la cantante colombiana. Recuerda que si te gustó este video puedes darle clic acá arriba para seguirnos y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.